Bien, estamos con el ingeniero Gastón Blanc, subsecretario de Obras Públicas del municipio. Bueno, Gastón, algunos temas para tocar. Bueno, se finalizó con la construcción de unas dársenas sobre la vera de la Ruta 7, ahí en la bajada del Club Los Miuras y también en la bajada de lo que es el Club de Campos de Sarmiento. Bueno, obras importantes, ¿no? Y necesarias porque va mucha gente para aquel lado y bueno, siempre era una complicación cuando había que bajar para ir a esos lugares. Sí, como decís, en su momento, que fue el año pasado, donde la clínica de rehabilitación, gente que vive en zona aledaña a lo que es Cerrito Colorado, que muchas veces tiene su ingreso por caminos rurales o por caminos de tierra, desde la Ruta Nacional Nº 7, sufrían estas banquinas un descalce de su acceso importante con respecto a la Ruta Nacional Nº 7. Con lo cual presentaba un peligro en la seguridad vial, sobre todo en ese sector donde vehículos que transitan diariamente por la Ruta Nacional Nº 7 lo hacen a una velocidad importante, no así los vehículos que ingresan a sus barrios de sus casas o viviendas que se encuentran en el entorno a esta ruta. Lo mismo también que con la clínica de rehabilitación Junín, ¿no?, donde las ambulancias y los vehículos particulares deben ingresar a esta clínica. También está la bajada hacia una escuela provincial Nº 35 y un club de campo de cruzamiento. En realidad fueron 5 bajadas, de ambos lados serían 10 bajadas que se logró hacer realizar a través de un pedido que gestionó el gobierno local en su momento hacia la Dirección Nacional de Vialidad y hacia la concesionaria Cartelone que tiene a cargo la concesión de la Ruta Nacional Nº 7. Bueno, importante, importante porque además hay mucho tráfico por la ruta y bueno, ya la bajada es otra cuestión y te permite ir con mayor seguridad. Sí, permite estacionarse provisoriamente con mayor seguridad, tener una calzada pavimentada y poder acceder hacia su lugar de vivienda con una mayor seguridad en dicho sector, ¿no? Y como uno sabe, generalmente ese sector, ¿no?, pasando lo que es la ruta provincial Nº 75, los vehículos de larga distancia empiezan a aumentar su velocidad y muchas veces se encuentran con vehículos locales, ¿no?, que tratan de ingresar hacia su sector de su casa, a su vivienda particular y van a una menor velocidad que los vehículos que circulan a larga distancia, ¿no?, que son los de larga distancia que van aumentando su velocidad, por lo cual generalmente se sufría dicha banquina sub una erosión importante tanto eólica como la misma del tránsito general como la misma de la lluvia. Por este motivo es que la municipalidad en su momento solicitó las pavimentaciones de dicha dársela para lograr una mejor seguridad y fueron estos cinco tramos o cinco accesos lo más importante porque eran los que tenían mayor volumen de tránsito en dicho sector. Bueno, también durante la semana pasada se realizó un curso sobre pavimento y demás, bueno, contanos un poco cómo quedaron, cuál fue el saldo de ese curso que se dictó. Sí, estamos desarrollando un curso, la semana pasada se tocó todo el tema de agregados y lo que es ligantes asfálticos, con una parte de los equipos, tenemos el laboratorio municipal y la parte de ligantes lo trajo el laboratorio de LEMIT, que es un laboratorio muy prestigioso de la provincia de Buenos Aires, de reconocida experiencia, en la cual vinieron profesionales, la ingeniera Rosana Marcosi, el ingeniero Horacio Ocio y el ingeniero Francisco Morea, que vinieron a dictar esta primera etapa del curso de capacitación, tanto para empleados municipales como para también ocho estudiantes o ingenieros de la universidad de la universidad que tenemos nosotros acá. Una parte se hizo en forma teórica, miércoles, jueves y viernes, y la otra parte se hizo en forma práctica, el miércoles a la tarde y el jueves a la tarde. Se tocó todos los ensayos que respectan a la caracterización de los agregados para mezcla asfáltica y todos los ensayos que se requieren para lo que es la caracterización del ligante asfáltico. Acá en la semana que viene se va a continuar con este curso de capacitación en todo lo que es mezcla asfáltica, o sea, se van a dictar clases teóricas, miércoles, jueves y viernes, todo lo que es teoría, y miércoles y jueves a la tarde todo lo que es práctica, pero de mezclas asfálticas. En cosas importantes, porque obviamente permite para desarrollar un buen trabajo luego. Sí, son cursos que suman a los empleados municipales que realmente requieren de una capacitación y poder mejorar su capacitación para ir continuamente viendo cuáles son los últimos materiales novedosos que hay en cuanto a ligante, en cuanto a mezcla asfáltica, porque de mezcla asfáltica debe haber como 15 variantes de mezcla asfáltica, por más que nosotros en Junín ya hemos hecho dos o tres, pero debe haber como 15 tipos diferentes de carpetas asfálticas. Y un poco, bueno, para también seguir capacitando y viendo las nuevas tecnologías de lo que son los nuevos asfaltos que hoy estamos teniendo en Argentina ya hace más de 10 años.